complejo república venezuela ese es mi hermano por el físico te digo no ese es denis que jugadores es cubano no ese es el guille garcía ya empezaron los playoff muchachos y está javier weber el entrenador del equipo de personal bolívar ahí está nuestro querido amigo walter alfonso después de un tiempo lo vemos walter en la presentación del equipo si bueno nos callamos la boca por otra cosa este es el equipo de puerto san martín ese chico era de bolívar del equipo bolívar este también de drean bolívar la presentación y era personal bolívar y ramito se vino a preguntarme si había grabado el audio ambiente si estaba grabado ramito ahí está lucas gonzález diciendo que era drean bolívar y es personal bolívar viste bueno este ahí están entrando los jugadores de del equipo de bolívar a esta filar día estaba el guille poca gente esto del día sábado le cuento que el primer partido de los playoff este donde el equipo de javier weber jugaba su primer partido con muchas expectativas nosotros hemos estado en el partido anterior desde no había jugado bien el equipo nuestro pero bueno que ahora veíamos lo vimos por lo menos mucho más concentrado son jugadores de mucha experiencia contra un equipo juvenil como el equipo de este puerto san martín algunos tantos muy lindos muy disputados el toquecito de guille que no prospero muy bien los jugadores otro toque de guille había recuperado de ni una pelota muy buena el saque de garcía 24 2 estábamos 25 2 es el primer set para los dirigidos por weber vamos con el cambio de lugar vimos a juan pedro mancina por ejemplo que estuvo presente también lo vimos al fano el día domingo el sábado no recuerdo si lo vi no estaba miguel y no estaba pablo pablito que se había visitado el hermano a la rioja así que tercer tiempo estaba representado por al fano por pérez y por mancina en esta oportunidad que es sablazo con esa zurda muy bien muy atento el guillote la pasa jugó bastante bien por lo menos lo había no lo había visto jugar a sucso pero bueno donald sucso si jugó bastante bien estábamos acostumbrados a otros no pero bueno de cualquier manera no tuvo me parece que no me acuerdo bien de los partidos filardi hay uno de los partidos no jugó bien bien como lo vemos al al cordobés pero bueno sabemos positivamente de que otro de los pilares del equipo de bolívar bien por bolívar bien por bolívar muy bien denis un buen tanto para la poca gente que había entró por el medio sole y sacó adentro sí señor adentro sí señor qué van a reclamar no dice no le levantó la baldosa naranja allá al fondo qué grande denis 25 19 sí señor ahí tenemos los roldán la vemos muy concentrada a lorena el chapa pensando qué va a pasar con el equipo de bolívar otra más de denis es como que ha venido un poquito más de gente el día sábado bueno esto recordé que comenzaba a la hora 21 ya sea el sábado como el domingo lo vimos a escarpín sí bueno ahí estamos viendo la gente que estaba en la tribuna oh mirá estaba el guille mar y che también no me acordaba que estaban ahí no sé por qué fui a filmar no me di cuenta fue sin querer mar y fue sin querer guille che bueno este vamos por el 24 a 19 el saque de los chicos de puerto san martín el sablazo de denis 25 20 el tercer set 3-0 para el equipo de javier web en el equipo de marcelo tinelli el equipo de bolívar se llevó el primero el día sábado ahí va la gente ya pasamos para el día domingo estamos por el segundo partido de los playoff fernando uno más y ya pasamos los a la semison no sí bueno ahí están ya el domingo había dejado el micrófono este como era Lucas González y estaba Rodrigo Martínez Granada bueno ahí está bolívar también con un 20-17 recuperando no fue mala no hay mucha gente está como que la gente no no sé qué le pasa con el voley usted recuerda que estaban 48 horas haciendo cola acá para una entrada la dejaron el enojo de Cluster con Viller recuperó Puerto San Martín otro punto para bolívar de Pablo Crer el saque de Filardi 24 a 18 estamos bolívar que fue por él primer punto de la noche 30 perdón 25 a 18 y se fue el primero para el equipo de Javier Weber que cuando termine deja de ser no no cuando termine deja de ser y aparece según trascendido esto no es oficial eh aclaro dice que el señor Barrial va a ser el nuevo entrenador del equipo de Bolivia estamos en el segundo set de este segundo partido recordamos que el primero primer partido el día sábado lo ganó Bolivia 3-0 acá va 1-0 nos encontramos con Salame Gutiérrez y Patricia el día domingo muy bien por el guillote vení vení lo llaman a creer para que venga a abrazarse en el segundo hay apoyo entre los jugadores eso es bueno pelota que se va afuera otro punto aquí en fin me da Tarugo quien me da una recorrida oh que producción la gente de los Roldán Lili también estaba Gustavo lo veíamos Ronzano Ronzano un gran seguidor de tercer tiempo le mandamos un saludo grande otro punto para el equipo de Weber apareció después de dos días la barra de Bolívar seguimos 25-21 este segundo set para Bolívar allá está Juan Pedro te dije estaba Juan Pedro mirá está Camila también ahí mirá mirá los Alzuetas estaba ahí también y estaba Tizón igual bueno che me estaba contando dice que un comentario que los muchachos de la barra no están seducidos por el equipo por eso no hay tanto aliento viste que antes iban cantaban gritaban bombos platillos redoblantes pero bueno esperemos que pase a la semi a ver con quien le toca a Bolívar y este como era Buenos Aires unido ganó también los dos partidos y después jugaba y después jugaba un PSN también estaba la unión de Formosa bueno gigante del sur había perdido otro punto para Bolívar ahora está 24-21 ahora está 24-21 sablazo 25-23 se saludan los muchachos de Bolívar con los de Puerto San Martín y ahora ver qué pasa esta semana ganando un partido más el equipo de Weber pasa a la semifinales semifinales ¡Gracias!